José Manuel Puente, profesor titular del IESA en Caracas, Venezuela. Y bueno, he venido a España por varias razones. Tengo clases en el IE, Instituto de Empresa y en Salamanca, y a varias conferencias sobre el tema económico venezolano. Bueno, Venezuela tiene 18 años haciendo esencialmente todo mal en materia económica. Y después de tantos años cometiendo tantos errores en materia macroeconómica, ha llegado a una fase de colapso macroeconómico. Solo para dar una idea, desde el año 14 al 16, Venezuela ha perdido, como consecuencia de las contracciones económicas, casi un cuarto del PIB total de la producción de bienes y servicios. Tiene cuatro años consecutivos, como la inflación más alta del mundo, y vive niveles de escasez de productos básicos nunca antes vistos en la sociedad venezolana. En conclusión, un colapso macroeconómico caracterizado por recesión, inflación y sistemático desabastecimiento. Es una paradoja en todos los sentidos. Venezuela es el país con las reservas petroleras más grandes del mundo. Tiene más petróleo que Arabia Saudita. Solamente que Venezuela produce cuatro o cinco veces menos petróleo que Arabia Saudita. Y es una gran paradoja que un país con el potencial de Venezuela lo han llevado a la fase de colapso macroeconómico que está viviendo. De hecho, no solamente es la cantidad de petróleo que ha tenido, sino el ingreso petrolero que ha tenido en los últimos 18 años. Un número que es muy claro. Entre el año 1999 y el año 2015, a Venezuela le ingresó, solo por petróleo, 879 mil millones de dólares. La gran paradoja es que después de ese cañonazo de petrodólares, el país viva una fase de colapso macroeconómico. Sí puede, sin lugar a dudas. Pero ciertamente, como decía al principio, hemos llegado aquí porque durante muchos años hemos hecho muchas cosas mal en materia económica. Tendremos que pasar muchos años bien, haciendo las cosas bien para que se pueda revertir la tendencia. Venezuela, a pesar de la crisis, sigue siendo una de las economías de mayor potencial de América Latina. Tiene las reservas petroleras más grandes del mundo y tiene una cantidad de sectores alternativos, como turismo, frutas tropicales, aluminio, autopartes, material eléctrico, a las cuales podría apostar motores alternativos de crecimiento que podrían ayudar a construir una sociedad de progreso y equidad para todos. Y el potencial sigue estando ahí, solo hace falta que los venezolanos finalmente tengamos el liderazgo correcto que implemente las opciones de política económica correctas para generar riqueza y bienestar para todos. Venezuela tiene que generar un cambio político. Sin cambio político no habrá cambio económico. Después de generar ese cambio político, tiene que generar un gran consenso nacional y político para llevar a cabo un programa integral de reformas económicas. Dentro de ese plan integral de reformas económicas, al menos cuatro reformas que en mi opinión son las primeras que debería tomar un gobierno que quiera revertir la tendencia. Uno, tiene que desmontar el control de cambio. Una de las camisas de fuerza más grandes o más fuertes que tiene en este momento la economía venezolana para iniciar un proceso de crecimiento, de abastecimiento y control de la inflación es el control de cambio. Tiene que desmontar el control de cambio, ir a un esquema con libre convertibilidad de la moneda y con un solo tipo de cambio competitivo. Dos, tiene que desmontar los controles de precios. Muchos de los precios de los productos en Venezuela están controlados y esos precios están muy por debajo de los costos de producir los bienes. Por tanto, la única manera que tenemos de que los productos vuelvan a aparecer en los anaqueles de los automarcados es que los precios reflejen su realidad en la estructura de costo. Tres, Venezuela tiene en este momento el nivel de reservas internacionales más bajas de los últimos 21 años. Es decir, no tiene los dólares para entregar al aparato productivo para comprar insumos o bienes finales y destrancar el juego económico. Venezuela requiere entonces de ayuda internacional para fortalecer sus reservas internacionales y tener los dólares para entregar dólares para insumos finales y para producir y poder destrancar el juego. Y cuarto, y esta es la cuarta pata de la mesa, con esos recursos también tiene que llevar un programa de emergencia en lo social. En este momento la situación social es muy vulnerable después de muchos años de crisis, de altas inflaciones y devaluaciones y Venezuela tiene que llevar a cabo un programa de subsidios directos focalizados al 30 o 40% más humilde de la población para asegurarnos que esa gente tenga acceso a los alimentos y las medicinas necesarias para sobrevivir estos duros momentos. Esas cuatro patas de la mesa serían las primeras iniciativas en materia económica que habría que instrumentar en el contexto de un programa integral de reformas económicas donde hay muchas otras patas que podrían acompañar estas reformas.